Compañeros, muy buenas tardes, ya en el estudio principal de TN23, gracias, nos encontramos nuevamente acá ubicados en el centro de detención penal de Pavón, en Fraijanes. Este lugar continúa en movimiento, han sacado a varias personas que venían a las visitas a este centro de detención, a ver a sus familiares, a ver a algunos amigos, los han sacado en camillas. En este momento ustedes están viendo cómo el cuerpo de bomberos voluntarios de Guatemala está trasladando a una mujer, una mujer que seguramente sufrió algún percance en el interior de este lugar. Ustedes observan y tal como a esta persona la han retirado, ya han retirado otras mujeres más que estaban siendo retenidas en el interior de este centro de detención, que no salían debido al peligro que se podía observar en el interior de la cárcel luego de que se conoce este hecho armado, este motín que se registra en el interior del centro de detención, en esta granja modelo de rehabilitación Pavón, acá en Fraijanes, el cual ha dejado como saldo cuatro personas hasta el momento, bueno, cinco, se ha incrementado el número, cinco personas fallecidas y también tres personas heridas. Ustedes pues han visto el movimiento que se observa en este lugar. Vamos a ingresar nuevamente a la entrada principal a esta granja de rehabilitación Pavón, donde pues se registra este motín en horas de la mañana, según nos han indicado, empieza eso de las nueve de la mañana, este motín donde pues se rescatan a varias personas heridas. Aprovechando, vamos a hablar con el portavoz de bomberos voluntarios, él es Julio Sánchez, quien nos dará a conocer mayores detalles de todo este movimiento que se ha visto oficial. ¿Podría explicarnos, comentarnos qué es lo que ha estado pasando en las últimas horas? Hemos visto que los bomberos voluntarios han sacado a varias personas también del interior de la cárcel. Buenas tardes, así es, pues ampliando los hechos que se están registrando acá en el interior del centro penal Pavón, en Fraijanes, pues hasta el momento ya bomberos voluntarios han trasladado a tres hombres, identificados como César Augusto Esquivel, de 28 años, Juan Ramiro CAC, de 32, Julio César Aguirre Pérez, de 34 años, así como también tres mujeres, dentro de las cuales se ha logrado identificar a la señora Alba de Barrios, de 60 años. Estas mujeres, pues, pertenecientes al grupo de visitas que se tenía hoy por la mañana acá. Hasta el momento también ya se tienen contabilizados seis personas fallecidas, los cuales ya están a cargo de las autoridades correspondientes. Entonces, ya se formaron tres grupos de intervención por parte de bomberos voluntarios, con los cuales se estará atendiendo a las personas que estén sacando hasta el ingreso para poderles brindar los primeros auxilios. Muchas gracias, oficial. Son las declaraciones de Julio Sánchez, bomberos voluntarios. Ustedes pueden observar en el ingreso hacia la granja modelo de rehabilitación Pavón, como pues ya un fuerte equipo de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil ha venido hasta este lugar para poder evitar también el paso de los medios de comunicación. Esto para poder, pues, resguardar la seguridad de todos ellos y también de las personas que no tienen nada que ver en este lugar. Se puede observar al fondo, pues, todavía hay cuerpos de socorro, bomberos municipales, hombres del casco rojo, también hombres del casco negro, bomberos voluntarios, incluso bomberos municipales departamentales, quienes desde muy temprano, desde que inicia este motín, pues, han venido a este lugar para poder auxiliar a todas las víctimas que se pueden observar en este lugar. Hay un fuerte número de agentes de la Policía Nacional Civil, de las Fuerzas Especiales que han venido hasta este lugar para retomar ya el control de este centro carcelario. Por supuesto, también agentes del sistema penitenciario que han estado acá, pues, en este trabajo arduo, que pues ya hasta el momento son seis personas oficialmente las que se conocen que han fallecido y varios heridos. Ya el número ha superado las tres personas heridas que comentábamos en horas de la mañana, además de la visita, de las personas que venían a las visitas que han sido retiradas de este lugar. Vamos a tratar de trasladarnos a otro punto también para poder seguirles llevando imágenes desde este lugar en vivo e indirecto de lo que ha estado pasando. Ustedes pueden observar acá, pues, una cantidad grande de personas, cuerpos de socorro, agentes de la Policía Nacional Civil, incluso elementos del Ejército de Guatemala que han estado resguardando en este lugar. El movimiento en los alrededores es bastante, bastante fuerte por todo lo que ha estado sucediendo con respecto, pues, a la muerte ya conocida de Bayron Lima y otras personas más. Se habla de un periodista también que fallece en este lugar, que se realizaba una entrevista en esos momentos y, pues, fallece al momento en que estas personas disparan contra ellos. Una granja que estalla en este lugar también. Vamos a ingresar a este lado de acá, donde, pues, sí se nos puede permitir el ingreso. Ustedes pueden ver que estamos del otro lado de la malla, pero es acá donde ya podemos ver de una mejor manera las imágenes de lo que está pasando acá, el fuerte de las personas que hay aquí, agentes de la ONC, del sistema penitenciario, los cuerpos de socorro que están listos para poder realizar el trabajo. Vamos a tratar de platicar con el oficial para que se vea cómo se ha visto el movimiento oficial. Bienvenido a TN23. ¿Podría comentarnos sobre el movimiento que se ha dado? ¿Cuántas personas han atendido ustedes? ¿Cómo ha estado estas últimas horas? Sí, efectivamente, gracias por darnos la oportunidad de informar. Queremos indicar que bomberos municipales, desde el momento que dieron aviso, varias llamadas al teléfono 123, se enviaron varias unidades, por lo que fueron una de las primeras personas que llegaron al lugar, pudiendo observar de que se encontraban dos personas fallecidas, a las cuales las evaluaron y se constataron que lamentablemente se encontraban fallecidas. También se les dio asistencia por hospitalaria a varias personas que se encontraban de visita y se pudieron sacar y ponerlas aquí al resguardo de la Policía Nacional Civil. En este momento estamos en calidad de prevención, ya que todavía indican que posiblemente hay varias personas heridas y, asimismo, personas fallecidas. Pero todavía estamos a la espera de que tomen el control del sistema penitenciario para poder ingresar y poder darle la atención prehospitalaria a todas las personas que lo necesiten. Muchas gracias. Son las declaraciones de Erwi Villagrán. Él es portavoz de bomberos municipales de la ciudad capital, quienes también vinieron hasta este punto para poder auxiliar a las víctimas. Ustedes han visto en todo este recorrido que hemos realizado en el ingreso a la Granja de Rehabilitación Penal de Pavón cómo está el fuerte movimiento. Los agentes de la PNC que continúan en el lugar, se trata de retomar el control en este lugar y se tiene el conocimiento de que posiblemente hayan más fallecidos en el interior de la Granja Penal. Aún continúan con esta evaluación. Se conocen oficialmente de seis personas fallecidas, varios heridos, tres heridos en el motín y varios otros heridos que venían a la visita y todavía se conoce que hay personas en el interior que han venido a la visita y que no han podido salir por todo este movimiento que está ocurriendo en las afueras del Centro de Rehabilitación de Pavón. Autoridades de la Policía Nacional Civil que han llegado hasta este punto. También ya estuvo acá el director del sistema penitenciario que ya ingresó para poder continuar con esta diligencia luego de la muerte de Bayron Lima. Tal y como se ha conocido, muere Bayron Lima, muere presuntamente un periodista y mueren otras personas más que estaban en el lugar. Todo esto dirigido por un reo que se encontraba aquí mismo también, conocido como Marvin Marín, alias El Taquero. Es lo que se conoce hasta el momento, según lo dio a conocer un reo también que platicó a los medios de comunicación que todo esto fue organizado por esta persona conocida como El Taquero. Una de las personas que organizó todo esto, pues una persona que también se tiene conocimiento, que fue condenada a más de 800 años de prisión. Esta persona está recubida aquí en este lugar y pues se continúa en este momento con la investigación para determinar en cuántas personas más fallecidas habrán en el interior de este centro carcelario. Nosotros vamos a continuar más adelante llevándoles información importante desde acá del centro carcelario de Pavón. Con esta información nosotros retornamos hasta el estudio principal de TN23.